La Navidad es sinónimo de paz, de amor y de compartir. Es la temporada del año donde todos invadidos por el espíritu navideño, conmemoramos el nacimiento del niño Jesús. Y si usted cree haberlo visto todo en cuanto a nacimiento se refiere, déjeme decirle que se equivoca, porque a continuación conocerá a uno que lo sorprenderá. ¿Quieres saber dónde estoy? Pues yo me encuentro exactamente en la unidad de imagen institucional del Ministerio de Agricultura, porque en breves momentos conoceremos un sorprendente nacimiento andino y mucho más. Este novedoso nacimiento que usted puede observar, representa el trabajo que realiza el Ministerio de Agricultura, para el desarrollo de los hombres y mujeres del campo. Pero para mayores detalles, ya me encuentro con Rosario Rojas, que nos va a explicar justamente las novedades. Y te voy a contar cómo hemos plasmado. Tenemos los brazos ejecutores, porque el Ministerio tiene varios brazos ejecutores, donde hace el trabajo, por ejemplo, el de Agrobanco. Nosotros trajimos varios productos, porque el Agrobanco da crédito al agricultor, y con ello pueden producir mayor cantidad de productos, y pueden exportar incluso y llenar en el mercado local. También representamos el trabajo que hace el proyecto subsectorial de irrigación, PCI, con una pequeña obra de irrigación en una pequeña parcela. También hemos representado el trabajo de Senasa, con productos inocuos, las naranjas, los cítricos, maíz, papa, porque ellos velan por la seguridad y por la sanidad alimentaria. También hemos querido representar, a través de un río, que nace desde un ojo de agua y muere en un reservorio. El trabajo que hace el PSI, también el trabajo que hace el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, preservando el agua. Y uno de sus lemas es, comprometidos con una nueva cultura del agua por la paz. Todos estos productos, que también se han puesto a los pies del niño Jesús, que representan la seguridad alimentaria, que el Perú está regalándole al mundo. Y también tenemos, por este otro lado, el trabajo que hace el agrorural. Agrrorural hace conservación de suelos, terrazas de absorción. Cuando hay mucha erosión de la tierra, el agrorural va hacia el campo y trabaja con los agricultores para que la tierra pueda producir mejor. También hace trabajo de deforestación y previene de las heladas para proteger a las alpacas, que también están representadas en ese lado acá, donde están las alpaquitas, con un lema, prepárate ante el frío, amigo productor, que no te sorprendan las heladas. Todo el trabajo del Ministerio de Agricultura está plasmado aquí y con nuestros productos agrarios a los pies del niño. Pero eso no es todo. La quinoa también ocupa un lugar especial en esta celebración navideña. Encuentro ya con Carla Arzubiaga, directora de la Unidad de Imagen Institucional, para que nos explique al respecto. Así es. Bueno, Ronnie, este es un nacimiento realmente innovador, nunca antes visto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un nacimiento como todos tienen en común, el pesebre, el niño, el padre y la madre, también tiene elementos innovadores y modernos, como por ejemplo en este caso este diseño que ha elaborado Richa. Vemos aquí el planeta Tierra, el niño que vendría a representar a la raza humana, la quinoa milenaria, que para nosotros va a salvar o va a garantizar la seguridad alimentaria, no solamente de los peruanos, sino del planeta. Vemos aquí la fuerza de Dios, la luz que está alumbrando a este niño y protegiéndolo para que precisamente en el futuro no haya problemas de alimentos, y será la quinoa quien nos salvará de alguna probable hambruna, ya que se habla de tantos fenómenos y cambios climáticos. Nosotros estamos seguros, no solamente con Dios, sino también con nuestro producto milenario, que es la quinoa, nuestro grano de oro y de lujo. Un sonriente papanuel y un llamativo árbol de Navidad también forman parte de la decoración. Este papanuel fue hecho con mucho cariño por todos los integrantes de la Unidad de Imagen Institucional del Ministerio. Como vemos, todos hemos cumplido con aportar un pedazo, un poco de ropa, un poco de implementos que tiene, por ejemplo, los lentes son anteojos, son los anteojos que usaba nuestro compañero Richard Luque. El gorrito lo trajo Sandra Alcocer, esta es la casaca que usaba ese señor Ronnie Mayang cuando tiene frío en invierno. Por eso tenemos todo el periódico que ha sido aporte de la Unidad de Prensa. Tenemos el pantalón que es la pijama de la señorita Rosario Rojas con el adorno de invierno. Las medias son mías. Y bueno, tenemos aquí el boletín Vinac, que es uno de los productos que tenemos en la Unidad de Imagen. El hogar Vinac es una revista boletín que sacamos mes a mes con todas las noticias dentro del ministerio. Todos los trabajadores de la Unidad de Imagen Institucional con el entusiasmo que los caracteriza festejan la Navidad al ritmo de villancicos. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Luego de conocer todo el trabajo, esfuerzo y dedicación que costó armar el nacimiento andino, el jefe de personal Nicandro Vásquez quedó maravillado por la innovación. El nacimiento que ustedes han diseñado es rico en ese sentido, de sentimiento espiritual y la relación, como repito, entre la naturaleza y el lugar de nacimiento de Jesús. Y creo que el sector agrario o el sector de agricultura tiene que ver mucho con este nacimiento. Creo que es una relación importante que hay que destacar y me parece valorable que así lo hayan diseñado y tengan esa percepción, digamos, del nacimiento de Jesús. Que este Papá Noel, a través de esta revista, te va a anunciar, no te va a regalar, sino te va a anunciar mensajes. Y me parece interesante que un Papá Noel esté leyendo mensajes a los que le rodean. Y el árbol simboliza la familia, la continuidad de las personas y el árbol significa también esperanza por los frutos y las semillas que dan. El árbol ha sido hecho con recortes de las noticias más resaltantes. Aquí están las noticias hechas en un árbol de Navidad representando la paz, la unión y este mensaje que nos ha dejado la Navidad, ¿no? Paz, unión, reconciliación. Y realmente les agradezco y les deseo a ustedes, a toda la unidad de imagen institucional, que sigan sus actividades, y que sea el 2013 un buen año y un buen sistema de comunicación. Y ya estando a pocos días de finalizar el 2012, la unidad de imagen institucional le envía un cordial saludo y hace un resumen de lo que fue este año. Se nos va el año. Finalmente se nos va el año y nosotros desde aquí, desde la unidad de imagen institucional, con Charo, Ítalo y todos los chicos que van a ir viniendo a estar con nosotros también en oficinas, aunque es sábado, estamos trabajando como siempre, pero queremos hacer un balance y en realidad ha sido un año bastante provechoso. Tenemos los 100 millones que el gobierno ha entregado al Banco Agrario, al Banco Agropecuario, para que pueda aportar, dar capitales de trabajo con menor interés a todos nuestros agricultores por los que nosotros trabajamos. El programa Mi Riego, el fondo Mi Riego, son más de mil millones de soles que ahora nuestro ministro Milton Bongese va a tener que invertir, poner en la palestra y va a realmente lucir su trabajo en pro o en beneficio de nuestros agricultores. ¿Qué otro importante tema? El censo agropecuario, por supuesto, el censo agropecuario. Después de 18 años, espera. 18 años después tenemos realmente una radiografía de lo que es realmente nuestro campo agrícola, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde siembran? ¿Qué siembran? ¿Qué siembran estos agricultores aquí en el Perú? ¿Y el trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿De qué futuro? Además que va a ser más intenso porque tenemos a la línea de la quinoa. El año internacional de la quinoa también, el año internacional estamos todos como locos preparando los eventos, mega eventos, todo lo que se viene preparando a través de lo que, bueno, se conoce como difusión. Estamos preparando cosas muy interesantes, libros, recetas, calendarios, es decir, comerciales. Va a haber pues un sinfín de productos de comunicación aunado al trabajo de los profesionales, de los técnicos que se va a ver reflejado pues a lo largo del año. No sé que es un año... Es un año intenso. La dieta andina. La dieta andina. Así es, liderado por nuestro viceministro. Así que como ven, tenemos muchísimo trabajo y por eso estamos muy contentos. Así que nada más un beso, un abrazo a todos ustedes y que lo pasen lo mejor posible. Que Dios los bendiga y nos encontramos la primera semana de enero. ¿Es así? Perfecto. Chao, chao. Como vieron, el nacimiento de la Unidad de Imagen Institucional del Ministerio de Agricultura presenta muchas novedades y ahora que ya se acaba el 2012, deseamos que el año venidero sea propicio para alcanzar el éxito de nuestros sueños y proyectos. Con las imágenes de Juan Moncada informó Ronnie Meján.